Muy buenos días a todos. Hoy es sábado, día 15 de diciembre. Es sábado de la segunda semana del tiempo de Adviento. Estamos preparando casa y corazón a nuestro Dios en esta Navidad. Sábado, día, por tanto, dedicado especialmente a la Virgen Santísima, nuestra Madre, la Virgen que espera y la Virgen que mejor preparó el Adviento personal y que nos ayuda a que cada uno de nosotros preparemos, como decimos, casa y corazón a nuestro Dios. Acerquémonos a ella y pidamos que realmente sea ella la que conduzca este camino de gracia, este camino en el que el Señor nos ha introducido y la Iglesia para que preparemos el camino, la venida de Cristo a cada uno de nosotros y a nuestras comunidades y familias. El texto del Evangelio. Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó, Elías vendrá y lo renovará todo. Es más, os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Bueno, es un Evangelio que está más o menos claro, no necesita de mucha humilía, ¿no? Es verdad que aquella sociedad israelí en aquel entonces se aferraba a la literalidad del texto y el texto decía que antes de venir el Mesías tenía que venir Elías. Entonces creían en una especie de resurrección de Elías, que ya había muerto o había sido llevado al cielo según la tradición de la Escritura. Y por tanto, como no había venido Elías, pues decían, pues no puede venir el Mesías. No se enteraban. Jesús hace otra lectura de la verdadera esperanza y de la vuelta de Elías. Y dice, este ya ha vuelto. ¿En quién? En los profetas que Dios ha ido enviando a su pueblo. Y Elías ha venido sobre todo en Juan Bautista, que está ahí en medio de vosotros, ¿no? Y sigue viniendo Elías, el profeta, en tantos y tantos profetas, en tantas y tantas personas buenas que señalan el camino de la verdad, el camino de la justicia, el camino del Evangelio. Elías ha vuelto ya en Jesús, también podemos decir, ¿no? El gran profeta de Nazaret. Pero Juan el Bautista, Elías y los antiguos profetas y Jesús han sido eliminados. Porque no les agradaba el mensaje, ¿no? Lo quitan de en medio. Y ahí están, ahí están esperando al Elías espectacular y que haga no sé qué milagros. A veces nos pasa eso también a nosotros. Y queremos un Dios que se sujete a lo que nosotros pensamos, a nuestros deseos, a nuestros caprichos. Dios no se sujeta a la cuadrícula y por eso es rechazado, tanto en el profeta Elías como en Juan Bautista. Jesús lo predice ya, él mismo será rechazado. Es la eterna tentación del hombre de manipular a Dios, de exigirle que se comporte según nuestro plan, ¿no? Previsto. Lo que Dios tendría que hacer es, porque Dios tenía que acabar con la, con esto, con el hambre en el mundo, tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro, hacer lo otro. Es como si nosotros pretendiéramos ser los consejeros de Dios. Dios tiene que ir por aquí, Dios tiene que hacer aquello, me tiene que aprobar el examen, me tiene que solucionar este problema, me tiene que un Dios a nuestro antojo. Y esto lo aplicamos también a las personas, ¿no? Las encasillamos, las etiquetamos. Esta persona no puede hacer más que esto. Uy, esta persona, ¿cómo va a hacer esto y cómo va a hacer lo otro, no? Y exigimos a los demás. Por ejemplo, hay hijos que hacen la carrera que gusta y que le quiere, que quieren sus padres, ¿no? Hay mujeres, por ejemplo, que se adaptan a lo que dice su marido y lo hacen y se convierten en sumisas, doblegadas por el criterio de sus maridos, ¿no? Se puede hacer, se hace, pero el riesgo y las consecuencias son graves. Llega un día en que la propia persona no se reconoce a sí misma y tiene que romper y construirse, reconstruirse o llevar el peso de algo que la aplasta, ¿no? Queremos estar tan seguros de Dios, tan tranquilitos que los esquemas mismos en los que lo encerramos nos impiden descubrirlo y aceptarlo como Dios vivo y libre, que viene y que está en el fondo del corazón, en lo que acontece, en lo que nos está preguntando, ¿no? En los acontecimientos, en los hermanos, ¿eh? Dios viene en cada hombre y en cada lugar y en cada acontecimiento. Lo importante es frotarse bien los ojos y abrirlos para descubrir el paso de Dios. Prepara el camino al Señor, pasa por romper esos esquemas que encasillan a Dios. Deja a Dios ser Dios y deja que sea libre y que actúe en ti, ¿eh? Porque si no, Dios nunca va a llegar a tu vida. Deja a Dios ser Dios, ¿no? Bueno, hoy celebra la iglesia la memoria de San Valeriano de Abenza, fue obispo de Abenza, en el África proconsular. En la política de aquel entonces, el rey Genserico toleró en algunos momentos el catolicismo, si bien exigió la conversión a la doctrina ariana que profesaban sus consejeros más cercanos y procedió a numerosas confiscaciones de los bienes de la iglesia. Fue en este ámbito en el que a Valeriano, obispo, se le exigió la entrega de los vasos sagrados de la iglesia, a lo que él se negó repetidas veces. Ante esto, Valeriano había sido objeto también de ofensiva, ¿no? Doctrina, y él se había mantenido defendiendo con firmeza la fe. Genserico ordenó, mediante un edicto, su expulsión de la ciudad y prohibió que se le diera cobijo y alimento. Vivió largo tiempo a la intemperie hasta su muerte, alrededor del 460 a la edad de 90 años. Tú, Señor, que concediste a San Valeriano el don de imitar con fidelidad a Cristo, pobre y humilde, concédenos también a nosotros, por intercesión de este santo, la gracia de que, viviendo fielmente nuestra vocación, tendamos hacia la perfección que nos propones en la persona de tu Hijo. Nada más, os quiero, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maránata, ven Señor Jesús, os quiero. Gracias. Gracias.